Jesús es un buen pastor porque cumple su tarea con delicadeza y desvelo. Jesús ama a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. Estamos viviendo tiempos muy complejos, queridos hermanos, en México y en el mundo. Y entre las graves situaciones provocadas por la pandemia, han puesto en crisis nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, la seguridad de nosotros los mexicanos, la sana convivencia familiar que ha visto amenazados sus ingresos. Pero tenemos que ver con esperanza otros acontecimientos. Vemos pues con esperanza, por ejemplo, que la vacunación ha comenzado y desearíamos que este proceso fuera aún más ágil, respetando a las personas que no quieren vacunarse. Ojalá este proceso fuera más ágil, para que la salud de todos corra menos riesgos, para que la economía pueda reactivarse, para que los niños puedan volver a sus clases, para que los índices de violencia dentro y fuera de los hogares puedan disminuir. Esperamos tener las condiciones necesarias para retomar el camino de la fraternidad y la reconciliación, que nos ayude a reconstruir el tejido social tan resquebrajado hoy, tan resquebrajado en nuestros días. Y eso le pedimos al Señor. Le pedimos, Padre bueno, que nos has resucitado a Jesucristo, nuestro buen Pastor. Señor, enséñanos a saber escuchar su voz, que no nos dejemos llevar por voces extrañas, sino que sepamos responder a nuestra vocación.